Música El balón que queda suelto, la Arqueque es derribada por Strong, falta de la futbolista del Atlético Madrid que ha golpeado, parece que en la cabeza la guardameta del Rayo Vallecano y la ha dejado Tanto Grogi Vamos a ver si alguna repetición nos puede aclarar como ha sido el contacto entre ambas, la pelota la llevaba Luzmila, centraba hacia el segundo palo El balón que se ha rebotado y con la rodilla golpea en una zona casi por encima del pómulo, Strong al Arque Y la deja noqueada a la guardameta del Rayo Vallecano Sí, además cae a plomo, quizá un gesto preocupante, ¿no? Piden el cambio, piden el cambio, sí, sí Pues a calentar Natalia Natalia que jugaría sus primeros minutos esta temporada con el Rayo Vallecano Bueno, claro, le ha golpeado con la pierna O ahí la cadera Y se le puede haber quedado la zona un tanto anestesiada Laia Alessandri que hablaba con la colegiada Mientras tratan de recuperar a Patrilar Que se cae al suelo Espero que sea por la pierna Espero que sea por la pierna Que no sea ningún tipo de mareo Después de haber recibido el golpe en la cara con Strong Aunque la doctora del Rayo Vallecano se preocupa directamente por la zona del cuello